buenos días buenos días cómo están bajarle volumen mi amor por favor me van a poner copyright como están espero que estén bien miren quién está aquí mi amor muñeco mi baby enséñales todo tu tiburón bueno aquí vamos a hacer unos mandaditos el día de hoy estamos a viernes 10 de la mañana que me amor o también quiere enseñarles su moto bueno aquí vamos a hacer unos maladitos el día de hoy y mi esposa va manejando cómo estás mi amor por qué perigüe perigüe pierdecito se va rápido si la semana señores no se va así se va así que este tuvimos una semana pues ocupada ustedes saben el martes tuvimos ahí esté celebrando mi cumpleaños ustedes saben mis 44 años y yo sé que este acaban de ver el vídeo que mi esposa les subió y pues gracias por todo ese apoyo que nos están dando les grabamos poquito porque pues estamos nosotros siempre tratando de a tener momentos especiales con nuestra familia ustedes saben porque a veces a veces aunque no lo crean cuando hacemos creamos contenido a veces dejamos pasar muchos momentos bonitos y pues no nosotros no estamos enfocando en los momentos bonitos obviamente les traemos a ustedes pocas imágenes pero lo demás no lo guardamos nosotros en familia la pasamos bien con mis padres la familia de mi esposa todos ustedes saben somos una familia unidos aunque no mostremos acá en los vídeos pero ahí estuvimos este sí sí hay personas malas mire ahorita youtube ustedes saben cómo está la cosa youtube hay mucha gente malas están están haciendo mucho mucho daño hay personas que hacen daño y en vez de nosotros darles verdad nosotros les damos contenido y por la gente lo que hacen andan haciendo que memes que vídeos que aquí que allá mejor no mejor les damos hay mi amor les damos poquito contenido y nos olvidamos de todo lo demás la pasamos bien con la familia y todo eso aunque mis padres me dijeron si quiere grabar nada le dije yo no quiero este momento bonito porque yo soy de las personas que mi esposa saben a mí no me gusta celebrar yo no soy yo soy un poco como se le diría de ese memorante antisocial soy un poco antisocial o sea obviamente con mi familia la paso bien y todo eso pero de hacer algo así que el cumpleaños grano no soy mucho de andar de parís de fiestas incluso nos han invitado a fiestas y pues mi esposa va porque obviamente el compromiso que nos invitan me da pero yo casi no me gusta no me gusta salir no me gusta ir pero bueno así soy yo y pues yo siento que no lo hago daño a la gente obviamente con mi familia salgo con la familia es mi esposa y con mi familia los padres y todos y así que pues nuevamente gracias por sus bellos comentarios siempre de apoyo y de felicitaciones me sentí querido me sentí apoyado y pues ahí seguimos hoy le vamos a estar grabando ahí poco pocas imágenes ahí de lo que hagamos el día de hoy si no terminamos hoy el blog mañana seguimos y ustedes saben que ahora pues se vienen videitos bonitos pequeños bonitos contenido bonito para ustedes quizás lo pongamos diario quizás pongamos como seguimos haciéndolo pero bueno ya regresé a grabarles señores así que el guerrero está de regreso never give up mi gente no 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 Música Bueno hay mucho calor señores Ya regresamos y ya ahorita de ultimo fuimos a Costco Fuimos a ustedes saben a comprar pues sus wipes y sus pampers del niño Que ya casi los esta dejando pero siempre nos gusta tener ahí este pampers Porque cualquier emergencia salimos o en la noche o cosas asi Y pues cositas ustedes saben lo esencial, leche, cositas asi Huevos, que es lo que vamos allá vamos Porque si vamos a una tienda asi por un paquetito sale 10 dolares Cambio allá el gran paquete y pues mas economico Nos gusta ir a las tiendas asi Me imagino que a muchos de ustedes tambien verdad Pero a nosotros nos gusta bastante ir Vamos cada vez que se vaya a acabar algo siempre vamos Para ustedes saben para tener ahí Este y pues bueno aquí estamos en un dia viernesito Y ahorita pues a descansar Mi esposa creo que va a prepararse Algo que vas a preparar mi vida Costillitas Costillitas Que rico Bueno a ratito pues ahí les vamos a mostrar Mi esposa este Bueno ustedes ya vieron el blog anterior Mi esposa pues ahí les grabó Que es lo que compro y todo eso Ustedes saben A ella le gusta pues mostrar Yo solo digo yo fui a tal lado Y aquí esta todo lo que compre Pero a ella con detalle A ella le gusta mostrar Porque yo se que a muchos de ustedes les gusta saber Se ha venido una ola de calor señores Se viene una ola de calor Y este Aquí hay mucho ruido Ahorita se acaba de ver mi esposa Fue donde sus papás Pero bueno yo aquí estoy Ahí están mis hijas Creo que ahí están Ahí están en el cuarto Mi esposa con Danielito se fue Para ver su papá A ver su papá Este Estaba viendo los comentarios Del video anterior Muchas gracias todavía Todavía por ahí Nos siguen Este Felicitando O sea Gracias Gracias Me siento querido Gracias por Tomarse el tiempo Por Por ver mis videos Miren He estado Ocupado Hay lugares donde no puedo grabarles Pero estoy muy ocupado Y a veces Me gustaría darles contenido De lo que yo trabajo Hay muchas personas que hacen lo mismo ¿Verdad? Y pues aquí Como les he dicho siempre Hay mucha competencia De lo que yo hago Hay mucha gente que hace Que hace lo mismo Y este Y el de De tratar de hacer bien el trabajo Ganarse los clientes Yo me he ganado muchos clientes Gracias a Dios En los edificios Hay edificios Que Que no me los dan Para limpiarlos Pero Si me dan los apartamentos Porque pues Yo me he ganado Esa confianza Y me he ganado Ese Digamos Como Un título Me he ganado El título De que Hago bien las cosas ¿No? Porque obviamente Pues Uno da el precio De algo Y a veces En la oficina Les parece A veces me dicen No pues es que no está muy sucio Mira No está muy sucio Este Bájale un poquito Para que te den Más apartamentos Y le digo yo Pero si me dan más apartamentos Obviamente Le bajo Pero Pero ustedes saben Este Pues las cosas Están Están cambiando Ya está Todo Todo está caro ¿Verdad? Pues obviamente Porque uno tiene que comprar Los líquidos Usamos nuestras Yo uso mi herramienta La compañía Miren Esta compañía Te provee Muchas cosas Por ejemplo Escobas Palas Bueno Recogedores Menos los líquidos A veces hay líquidos Que En los apartamentos Los dejan Y los van a A meter todos Ahí a la A la bodega Pero hay líquidos Que pues yo no ocupo Esos líquidos A mi me gusta Comprar Uno para quitar Grasa Que es muy bueno Que se compre En Home Depot Y este Y a veces Pues como les digo Los apartamentos Por ejemplo Se mudan Y hay líquidos Ahí Y a mi me han dicho Que si encuentro líquidos Que los vaya a dejar Ahí Porque los puedo Los podemos rehusar ¿No? ¿Verdad? Pero no A mi me gusta Agarrar mis cosas Y Me compro mis toallas También Y yo creo Que ya voy a comprar Más Miren Estas las compro También en Costco Que vienen Miren varias Y ya tengo como dos Dos más Treinta y seis Traen el paquete De toallas Y yo compro Pero como también Aquí Pues mi esposa A veces se ocupa Para limpiar Y todo Son muy buenos Para limpiar Pero en mi trabajo Por ejemplo Los uso Se desgastan Porque pues uso Ese líquido Se desgastan Se rompen Y pues me toca tirarlos O a veces está muy sucio Algo Y pues las tiro Entonces Todo eso Yo me lo compro De mi dinero No 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 le pido A la compañía Nada Entonces Pues se tiene que dar Un precio Verdad Ustedes saben Varían los precios Pues en lo que es Apartamentos Ahora los edificios Ellos me han dicho Usa cosas para los edificios Para que dejen bien Pero no Yo tengo mi Mi blower Yo tengo mi blower Que tengo que cargarlo Hoy me gasté Las dos baterías Porque estaba Re sucio Los edificios Como están Están botando Mucha hoja Entonces Yo creo que Yo creo que No habían llegado Los que Cortan El pasto Y había mucha hoja Me tocó Me tocó Muy duro El día de hoy Pero Pero bueno A veces Llego Y han llegado Los que Los que cortan La grama Y no No me toca soplar Mucho Pero Por ejemplo Cuando Si yo llego Si yo estoy ahí Y yo tengo que dejarme limpio Porque todos los días Están yendo Los de la oficina A chequear Porque como hay apartamentos Los van a mostrar Todos los días Entonces Tengo que dejar bien limpio Pues siempre dejo limpio ¿Verdad? Siempre me Dedico Mucho de mi tiempo A hacer mi trabajo Entonces Bueno Quería platicarles eso Yo sé que muchas personas Me han preguntado Lo de mi trabajo ¿Verdad? Porque como En diferentes estados Es diferente Pero Eso es lo que yo hago acá Poco a poco Ahí les voy a ir platicando Cuando Venga Bueno Mañana tengo un apartamento Pequeño No sé Si vaya a poder Yo grabar Pero Si puedo grabar Ustedes saben Que yo siempre Lo llevo ahí A ustedes Para que me Me acompañen Y miren Que es lo que ando haciendo Porque Me gusta Me gusta hacerlo Pero a veces No puedo Como la semana pasada No tuve tiempo Pero bueno Hay poquito Poquito Les grabé Muchas gracias Por ver este Videito Quería contarles eso De lo de mi trabajo Yo sé que pues Muchas personas Tienen curiosidad ¿Verdad? Y poco a poco Les voy a ir contando ¿Ok? Ustedes dejen sus preguntas En los videos Cuando ustedes miren un video Y quieren saber algo Déjenlo aquí abajo ¿Ok? En los comentarios Me gustaría ver muchos comentarios Porque así me ayuda A subir un poquito más El rating De mis videos Porque no les están llegando La notificación Hay personas que En videos Me dicen Guerrero ¿Por qué ya no ponen más videos? Pero si yo pongo Siempre tres videos A la semana Entonces Me gustaría que me apoyaran Con los likes Con muchos comentarios Para que YouTube Recomiende Y por qué no Si ustedes quieren También Compártanselo A alguien Compártanlo En su comunidad Si son creadores de contenido Y ustedes saben Que nosotros apoyamos A muchas personas Y también ahí estamos Compartiendo Sus links En nuestros en vivos Y todo eso Siempre En mis en vivos Yo les digo Vayan a apoyar A tal persona Apoyámonos entre todos Y pues Así verdad Así porque me ayudan A levantar un poquito Verdad Muchas gracias por ver el video Y todos los quiero mucho Los aprecio No se los olviden Siempre sonreír Y nunca rendirse Pongan aquí Si llegaron hasta este momento Pongan un comentario Aparte del que van a dejar Dejen un comentario Y pongan Que bueno que el guerrero Está de regreso Ok Porque estamos de regreso The other The other No se olviden de regreso